Cuéntanos, haces una entrevista, que empiezas a trabajar y tú lo que vas a hacer. Pues voy a trabajar, nos ha apuntado Miriam en un sitio de orquesta, a donde van los niños a aprender música, violín, violonchelo, y voy a estar en los viatitos que tengan libre jugando con ellos. Y si tienen que ir al baño, pues les voy a acompañar al baño, ahora como estamos con lo del COVID, vamos a estar más tiempo y yendo a lavarnos las manos. ¡Enhorabuena, Laura! ¡Enhorabuena! Muchas gracias. ¡Enhorabuena, Laura! Yo estaba buscando empleo, yo me metí en páginas de internet, en InfoJob, y al final pues he contactado con una empresa que pues me llamaron para hacer una entrevista y al final me han dicho que de momento para hacer sustituciones por la zona de Madrid y tal, con una cuadrilla para que me expliquen todo lo que ellos hacen. Y eso, y entonces primero son sustituciones y luego ya pues si las cosas van bien pues será regal o cosas de mantenimiento. A lo mejor si un riego se ha roto pues hay que hay que repararlo y cosas pues de verano. y a lo mejor pues hay que hay que desplazar un poquito. El puesto laboral es operario, o sea, como peón de jardinería. ¡Fenomenal! ¿Y cuántas entrevistas has hecho tú? Pues, la verdad es que últimamente he hecho bastantes. He hecho una entrevista de, de, para trabajar en una pizzería y luego he hecho una y luego he hecho otra para trabajar en un office de, de, con, de, una cadena, o sea, una cadena de, de, de producción. Yo creo que no se van a entrar, pasan con discapacidad, todo el mundo, para, yo sé, para que tengan el trabajo y para, joder, para poder tener su vida independiente y todo eso. Totalmente, por eso estás luchando tú ahí como representante. Estás ahí codo con codo.